Sí, fue ayer. Fue ayer. Es que esa es muy barata. Vale. Se la toma muy bien, eh. No, pero teniendo el café, se la pone como... ...muchas, no sé. Vale. Aprovechamos. Lo que es caro es el... ...la surfa intravenosa. Esa es súper cara. Y que es un antibiótico...